¡No! ¡Puede que te lo resumo sin más! Yo compré una moto vampiro La cosa empieza con un brujo haciendo un ritual para invocar un espíritu que casi casi que lo invoca Pero justo ahí unos malvados motoqueros lo matan Y empiezan a matar a todos los de la secta Y tan concentrados se están matando Que no se dan cuenta que el hechizo al final salió bien Y el espíritu se mete en el cuerpo del chamán Y el chamán revive Pero su sangre cae en el tanque de nafta de una moto Y así nace la moto vampiro Esta moto es comprada por nuestro protagonista La cosa es que Noddy se lleva la moto a la casa y no le arranca, no le arranca Pero su amigo Buzzer se corta, la sangre cae en la moto y ahí arranca Porque recordemos, es una moto vampiro Anda con sangre, no con nafta La cagada es que eso hace que Buzzer muera Acá aparece el inspector Cleaver que empieza a investigar la muerte de Buzzer Y que tiene aliento a ajo Atención a ese detalle, tiene aliento a ajo Si, Noddy es un insensible y pésimo amigo que no le afecta para nada la muerte de Buzzer Pero después tiene alucinaciones con el amigo muerto Uno cuando imagina su cabeza en una bolsa Y otra cuando lo ve convertido en un sorete Y lo que viene, no lo quieren ver, créanme, no lo quieren ver Pero imaginen, hay un insulete y un tipo con la boca abierta Eso pasa Que hermosa historia Cuestión que no dice, va a andar en moto Pero que te cuento que en el camino se cruza con los motoqueros del principio La moto los reconoce y los ataca Después se los cruza en un bar y ahí se empiezan a pelear ¿Quieres ver a mi chocer? Por algún motivo la pelea se traslada a un lugar donde hay espadas Y empieza una pelea de espadas Mientras la novia de Noddy da unas inexplicables volteretas Los pies escapan pero la moto empieza a matar a los motoqueros Con unas inexplicables armas que le salen de la carcasa Como estos pinchos que salen y le perforan la pierna al chabón Y eso no es lo único O estas flechas que de repente puede tirar flechas O estas lanzas para decapitar O esta otra flecha que le craba al líder de los malos La cosa es que el malo sobrevive y se escapa Porque la moto no puede avanzar al encontrarse con una cruz Porque recordemos, es una moto bambiro No le gustan las cruces Lo mismo pasa cuando la moto vampiro quiere atacar a la novia de Noddy Cuestión que la moto no solo mata a los motoqueros También mata a esta prostituta A esta enfermera Y a esta policía que le pone una multa La cosa es que Noddy se da cuenta que su moto tiene sangre Y que el farol tiene como unos dientes Entonces va a visitar un cura Porque inmediatamente interpretó que la moto es un vampiro Entonces el cura lo va a ayudar a exorcizar a la moto Ah si, el cura también es un ninja Pero eso no se desarrolla Una lástima porque un cura ninja contra una moto vampiro Es una película que yo vería En fin, el cura va a exorcizar la moto Pero la moto lo ataca con unos repentinos e inesperados poderes mentales Y crucifica al cura en esta poco sutil escena religiosa Chupala Zack Snyder El exorcismo no sirve para una mierda Porque lejos de sacarle el espíritu que tiene adentro Hace que evolucione Mirá, mirá, mirá Cosa que tendría que haber hecho antes Porque de dónde sacó todas esas armas para matar Si era una moto común y corriente ¿Eh? ¿Dónde la sacó? Bueno, la moto se escapa y mata al líder de los motoqueros De una vez y para siempre Después de eso, Nody tira la moto al agua Y la moto vampiro muere Por fin terminó esta horrible pesadilla ¿Seguro? Bueno, no muere, todo lo contrario Vive Vive y persigue a Nody hasta el gimnasio Ahí mata un par de personas más Y después Nody la mata De una vez y para siempre Por fin terminó esta horrible pesadilla ¿Seguro? Bueno, no muere, todo lo contrario Vive Vive y vuelve a perseguir a Nody Lo está por matar Pero... Nody prende una luz Y ese es uno de los puntos débiles de la moto Porque recordemos Es una moto vampiro Pero además de vampiro Es muy inteligente y desenchufa la luz Lo está por matar de nuevo a Nody Pero entran el detective Y la novia de Nody Y el cura La moto vampiro está por atacar al inspector Pero el inspector lo detiene con qué? Que usa para detener la moto Claro, el aliento a ajo Porque es una moto vampiro Y el ajo es uno de sus puntos débiles Pero por favor Qué pedazo de guión que tiene esta película Así, la moto vampiro muere De una vez Y para siempre Esta vez sí Te juro que sí La cosa termina con Nody Reconstruyendo la moto Porque ya no tiene el espíritu Y sé que la puede usar igual Pero, pero, pero Si, la moto vampiro revive Y está lista para una secuela Que lamentablemente nunca llegó Esta fue la moto vampiro resumida Si no más No te vayas de acá sin darle una me gusteada Y una suscribida Y una compartida Y hacerle caso a mi tía Marta Pégale una suscribida al canal Y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos, besitos Chao, chao Buenas noches